Mi querida familia del punto crítico, bueno por ahí me estuvieron escribiendo y me encanta cuando levantamos esta polémica que los hombres me dicen que no padme, como es posible, no somos como que tan, como se puede decir, tan el sí flojo que traen que por eso es que no dicen inmediatamente que le quieren a uno o que le aman sin embargo dentro de ello, fíjense que en la semana a mi me tocó que varios de mis amigos, incluso varios de ustedes mi querida familia cósmica, me decían que solamente han sabido querer a muchas de sus parejas pero que de hecho amar hay un gran trecho y yo para ello pues bueno, la verdad es que quiero escucharlos a ustedes directamente y el día de hoy está a mi lado derecho, bueno, un gran amigo que el día de hoy quiero que me dé su respuesta pero así como hombre mundano, él es el líder de la Santa Muerte y que por supuesto ya es aquí de casa bienvenido mi querido Martín George, aplauso No, pues gracias nuevamente que me permite poder estar con ustedes, compartir la mesa y en este tema tan interesante donde no solamente las mujeres tienen esa parte de poder canalizar de expresar y de poder dar sus sentimientos en este caso creo que también nosotros los hombres tenemos una característica, una forma muy simple también hablan ahí hablamos para poder compartir y sentir y lo que las expresiones y las diferencias que pudieran existir entre el amar y el querer ok, dentro del make up para mi no hay otra, es la única y no nada más del mundo mundial sino del universo así es que bueno, por hoy invité a una chica milenio que es Tania Flor de Loto, bienvenida hola pero para que me expliquen, es que tan fácil te han llegado en este tipo de las relaciones a decirte Tania te quiero, te amo, los hombres tienen el sí muy flojo o que pasa así está, yo también estoy de acuerdo yo déjame decirte que en esta parte, yo si difieron que de pronto sobre los comentarios que empecé a recibir de ustedes yo si les decía, oye, pero no inventen, si de pronto a mi me quieren estar ligando en el messenger en el inbox, en el twitter, en el whatsapp y de pronto ustedes cuando estamos con ustedes resulta que nos sale Martín con que ay no, pero yo no, o sea ya muy vela perpetua yo no les digo a cualquier persona te quiero ni te amo yo sí y en eso yo sí tengo el amodoro muy flojo pero a ver, explícame mi querido Martín bueno, yo siento que también, o sea, la atracción y la parte física es muy importante obviamente tenemos que hacer un lado también tal vez si me equivoque yo las redes sociales, parte de la tecnología pero es mucho mejor expresar mis sentimientos en frente de una bella dama y no en un whatsapp tendría yo que transmitirle directamente en una mirada en mi expresión, en el calor corporal decirle cuáles son mis intenciones y también por qué me interesa como mujer o sea, las redes sociales son hasta el día de hoy, son excelentes en este siglo XXI pero para las situaciones de amor en esta generación, eh Martín porque yo ahorita te voy a decir cosas que yo he vivido me han platicado, por supuesto y que también, la prima de una prima no, porque a mí sí, en serio a mí sí me han hecho buenas proposiciones de casarme, de cambiarme de ciudad bueno, me han estalqueado a más no poder que bueno, le envío un saludo enorme a mi querido Ángel que me dice, Padme, en lo que todo el mundo estalquea tú lo único que haces es estalquear las casas astrológicas y ya sabes todo lo que hay pero aquí, por ejemplo, mi querido Martín ¿qué cosa es? porque yo estoy de acuerdo contigo de alguna manera en nuestra generación y nos gusta más a lo mejor el toqueteo el filtreo este juego erótico que nosotros llegamos a tener de que uno como mujer pues se agarra el cabello está entre insinuar, no insinuar entre que me dejo besar, no me dejo besar y bueno, guau, yo amo esta parte que es donde a final de cuentas sabes si se va a dar algo o no que también están los palos que uno está oye mi amor, fíjate déjame ver el americano y uno, bueno, entonces sabemos que ya no va a pasar nada pero ¿qué pasa con los milenios? que a final de cuentas ellos ya nacieron con las redes sociales y se han encontrado que muchos de ellos hasta se han casado por ellos ¿qué pasa, Tania? la pedrada así de sí, o sea, yo nada más lo aventé y ya cada quien se levanta la garra pues hablando de, en el tema de las redes sociales yo creo que ahora hasta un emoticón puede insinuar mucho o nada, ¿no? o sea, vienen a sustituir todo lo que es para la generación atrás de nosotros es como el preámbulo generación X que yo pertenezco a la generación X que quede muy claro sí, totalmente yo creo que hemos simplificado creo que va por esa parte y retomando el tema de amar y querer es muy sencillo ahora es dos, tres, este, Whatsapp y después, es que contigo siento lo que no sentía pero ¿dónde está esa parte? o sea, ¿cómo poder sentir con un Whatsapp? pero usan los mismos argumentos que vienen usando nuestros abuelos y padres pero ahora únicamente han sido sustituidos por el Whatsapp el inbox y los mensajes pero es exactamente lo mismo pero te puedes enamorar en esa parte pero es para esa parte sí, ¿no? porque no sé si digo el punto de vista pero eso no sustituye provoca algo pero no puede sustituir el sentimiento pero te voy a decir algo, Martín yo sí me he llegado no, pero se supone que el punto es ¿qué tan fácil es el hombre al soltar un te quiero? totalmente fácil o sea, ahora lo hacen y lo hacen así es totalmente sencillo y todavía te voy a decir se ahorran el tiempo de la conquista sí, y tú puedes porque ustedes lo permiten también, ¿no? yo creo que Martín a ver, aquí tú dinos porque yo te voy a decir que aquí y apenas me acaba de pasar a mí y lo pueden encontrar en Twitter y en Face ¿cómo? no, nunca les voy a decir cómo qué malo en Whatsapp ahorita vas a poner uno o sea pero les quiero decir que a mí apenas me acaba de pasar me dice un chico si ya está muy joven muy, muy, muy millennial y me dice Padme, es que ya te amo y le digo o sea no me digas que me amas cuando ni siquiera me conoce es que ya te estalqué todo lo que tú me dices tú eres muy amable conmigo tú esto y le digo bueno es que yo sí tengo de muletillas el te amodoro yo tengo el corazón oye mi vida porque en realidad tú lo sabes bueno, ustedes dos lo saben yo sí soy las 24 horas soy así que me dice uno de mis productores apenas que me estaban entrevistando y me decía Padme, me encantas porque bueno tú lloras diamantina y en el momento en que si vas a vomitar vas a vomitar arcoiris de colores entonces así como que no eres un personaje tú eres así las 24 horas de amable entonces yo sí creo que a veces las personas tienden a confundirse de cuando somos muy amables por las redes sociales a crear un vínculo emocional que estoy completamente de acuerdo en que en qué momento porque yo sí tengo personas, pacientes que me dicen es que ya me enamoré y les digo bueno, por lo menos dile a que te mande un audio para conocer su tono de voz o sea, qué emoción tiene o sea qué me puede provocar o si está leyendo un poema ahí de Jaime Sabines para decirme qué le estoy provocando digo no o tú dime en esta parte cómo te enamoraste cómo fue esa sensación porque ella se enamoró a distancia y está casada ya te va al condición ni modo bueno, es que entonces entraríamos un poco en debate porque mi pareja al darse cuenta que estaba como renuente y decir es que no te la creo no te la compro porque no eres el primer inbox que me llega diciéndome que soy la mujer de su vida y que conmigo siente cosas que no sentía a distancia o cerca o etc retoma retoma esa parte del romanticismo y de enviar flores y de enviar cartas porque supo y estaba consciente de que por ahí y flores esas de los emoticones tu desayuno también ahí está un ramo ponlas en agua por favor pero él causó esa diferencia o sea marcó la pauta rompió todo lo que yo ya estaba viviendo como milenio y como pues sí buscando una relación con personas antes a él pero todos a ver previo a él todos eran mensajes todo el mundo te decía te quiero sí con una facilidad impresionante que para ustedes como hombres o sea para ver si caía yo siento que todos llegan y nos dicen a nosotras es que te quiero te quiero te quiero te quiero entonces ya está lo han de copiar y pegar ajá yo también estoy de acuerdo es que tal vez el quiero tal vez es el poder desear el amar es un compromiso es que siento que ok vaya hasta que nos dio la pauta el caballero es querer y la otra cosa es un compromiso una estabilidad y un futuro de amor por siempre pero a ver Martín en esta parte que dicen te quiero de ustedes como hombres que yo lo que te digo que me comentaba apenas un chico en la semana y me decía es que nunca he sabido amar le digo bueno mi vida y entonces como tienes este compromiso que ya llevas dos esposas dos hijos no sé cuántas parejas y todavía me estás diciendo que no entiendes la compenetración del amar porque entonces donde está aquí esta parte que tú me la dejás muy suelta tendría que comprender aprender y saber primeramente cuál es la diferencia entre querer amar y tener todo el concepto del querer y después continuamente día con día el poder amar y desear a alguna persona pero igual por ejemplo ¿estás de acuerdo que actualmente usan el amar como si fuera papel desechable? o sea como kinex yo creo que lo utilizamos y lo dicen y lo escriben yo digo que los hombres son los que lo dicen pero a ver di no es un recurso ¿por qué no? es un recurso que totalmente está globalizado tanto para las mujeres y a los hombres 14 de febrero y todos amamos y queremos pasa el día 14 de febrero y las cosas se van congelando entonces ya no hay amar y es un te quiero pero es parte también de la publicidad es parte también de las fechas que bueno se nos van marcando de acondir un calendario porque yo les quiero yo les quiero decir energéticamente ¿qué pasa? porque al final de cuentas esta parte del te quiero lo podemos dejar energéticamente en ello que yo por eso cuando llega conmigo como consejera espiritual yo siempre la primera pregunta les hago es ¿qué quieres y para qué quieres una pareja? hoy por hoy ha habido chicas que me han dicho cuando les pregunto ¿y tú qué estás dispuesta a darles? porque al final de cuentas así sea un free así sea un son friends este cualquier tipo de relación conlleva a tener un intercambio un intercambio exactamente un toma y daca yo te ofrezco tú que me das ¿no? y en base a ello ya sabemos si lo tomamos o no lo tomamos pero como dicen por ahí sobre aviso no hay engaño entonces para terminar como que de redondear esta idea es yo siempre les pregunto a las chicas ¿para qué quieres una pareja? hubo una que un día me dijo pues para tener tiempo para salir para pasear pues bueno eso te lo da una amiga no necesitas como la pareja y aguas porque así mismo llega la pareja yo siempre he tratado de pedir el paquete completo que me ame que me respete que haya la pasión porque de pronto también sale como que esa parte puritana del ser humano y dice o doble moral más bien de decirlo no es que nada más con que pase esto y que me respete compartamos tiempo y momentos entonces bueno lo vas a tener pero lo vas a tener como un amigo y energéticamente cierto energéticamente ahí en ese concepto es tener así es exactamente no amar así es no amar y lo están teniendo porque de pronto yo te voy a decir que un día en un curso hubo una chica que por ahí me puso es que a mí es que a mí hasta que me regaña y me pegue y yo así imagínate nada más la necesidad de carencia que habríamos que trabajarle y que por consiguiente aquí yo no estoy diciendo que sea bueno sea malo ella era su necesidad y por consiguiente de esa manera llega la pareja pero obviamente el querer para mí salvo lo que me diga la opinión del hombre y la milenios pero si sería esta parte de posesión sería esta parte de pasión sin compromiso pero que también se pudiese conllevar únicamente a otros niveles pero no a la experiencia del amor que es dar sin esperar nada a cambio o sea te lo voy a dar y no quiero que me ames como yo te estoy amando yo tengo esa capacidad y así de sencillo te lo ofrezco y te lo doy agua chicas porque de pronto me dicen ustedes que ya son muy espirituales así Padme es que yo le entregué todo y no me lo dio mi vida como lo pediste que diste y como se dio en ese momento exactamente la relación para que pudiera funcionar y yo siempre les digo bendito momento si a partir de ahí te estás cuenta que no querías un patán pero tú estuviste pidiendo a alguien que te quisiera o no dime ten cuidado con lo que deseas así es saco mi varita es una conclusión pero si buscando tal vez una fórmula es querer tener una compañía y eso es cosa muy distinta amar y darle pasión y respeto a una mujer para amarla esa es la diferencia o confianza que yo también que es tener la confianza sabes también yo que incluyo dentro del amor para ustedes como hombre yo siempre pido poderlo admirar a él y que él me admire como tal sin tener esta parte de celos profesionales que se pueden llegar a tener aguas porque también de pronto yo he visto muchas parejas así es que terminan tronando por esta parte de celos profesionales o porque yo te di más entonces aguas eso yo también estoy de acuerdo con los hombres que no lo englobamos nosotras como mujeres al menos Padme que es vive en este mundo pero este no con no conlleva muchas este ideologías por lo regular de las personas entonces en esta parte si creo que si tú estás queriendo tener una posesión por eso es que te van a llegar muchos hombres que te digan te quiero pero por ejemplo Millenium tú como Tania Tania Millenium ¿cómo le hacías? ¿cómo le haces Millenium? así es para poderles poner un hasta aquí porque bueno también obviamente estás muy guapa y como les podías llegar a poner una línea un límite ¿no? marcó algo muy muy importante desde el principio nuestro compañero decía ustedes lo permiten ¿no? pero es muy personal yo creo que damos a conocer las carencias emocionales que tenemos inmediatamente sí muy buen tema me encantó en nuestras redes sociales o sea el modo en el que te manejas en tu Facebook en tu muro en tus publicaciones en tus estados anímicos da la pauta para que cierto sector de hombres se acerquen hacia ti ese es pero fíjate que por ejemplo yo aquí que yo creo que si vamos a hacer un programa un mes por completo todo un mes de programa porque yo creo que yo en todas mis conferencias y últimamente en donde me presento siempre les comento que para mí el Facebook el 70% es mentira totalmente ¿a qué me refiero con ello? de pronto vemos que todo el mundo es felicidad postean hacen memes de ayudar de apoyar ya tengo este proyecto los clásicos de Jenny Rivera y a la mera hora y yo si puedo y recuerda que podemos hacer esto lo usan por ejemplo Pat haciendo un paréntesis muy importante pero por ejemplo existe una opción en Facebook que dice agregar amigos o aceptar amigos yo recibo a todos yo pero es parte de tu trabajo eres una figura pública pero yo como mujer que no soy una figura pública o sea ¿en qué momento estoy dando pie a que entren a mi vida personas como para que me puedan endulzar el oído o sea no necesito ese comentario yo te lo aplaudo por ser la simple y sencilla razón Pat y no 10 mil adiós sí porque se lo aplaudo y la reconozco no sé si ustedes se haya pasado a ti Pat oye Pat ¿cómo están? mira yo acepté al mago de la luz al brujo inferior superior divino porque es tu amigo no somos conocidos en una red social mas sin embargo no es mi amigo por ello ya tiene mucha razón yo tengo dos códigos si no te conozco físicamente tan fácil y no tenemos vínculos de trabajo no te acepto o sea no acepto amigos de los amigos de los amigos en primer lugar porque yo ya encontré a mi pareja anteriormente sí lo hacía no voy a negar no voy a decir ay no yo no totalmente de la vela perpetua totalmente no jamás o sea y tuve amigos de muchos lados y era el acepte masivo como le decía yo a ver 20 solicitudes sí a todos para ver porque si estaba stalkeando y estaba casteando hacer un casi de qué tipo de personas quería en mi mundo ya sea real o cibernético claro pero en el momento que llega mi pareja también se hace el desecho no te conozco no le aportas nada a mi vida en este momento next o sea el que sigue y gracias y dejo de aceptar personas ahora ya con mi profesión y creo la cuenta y tú lo sabes solo trabajo con niñas no trabajo con hombres ok no trabajo con chicos y no faltará y te lo vuelvo a repetir el amar y querer lo usan como recurso todo el tiempo a todas horas en todos los medios si tienen los hombres muy flojo el querer muchísimo y muy flojo el amar pero bueno al final de cuentas dime cuál sería tu conclusión bueno digo no tanto hablando de tu género no hablando de ti bueno es que tenemos un caballero así es hablando de ese género digo no insisto no es que sea tan tan floja la actitud de un hombre sino también vamos a observar y tener en cuenta cuáles son las características y que si está digo claro guapísima sensual es una playboy digo le van a decir te amo claro me la tezca 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 todo mi querida milenio pues me quedo yo creo que precisamente con eso estoy totalmente consciente lo viví de que los hombres tienen flojísimo no solo el amo y el te quiero o sea muchísimas más cosas es muy fácil ahora dar su palabra ha perdido mucha mucha fuerza ahora es muy fácil prometer involucrarse y comprometerse eso me gusta para el siguiente programa que tanto prometes tú como hombre porque energéticamente que tanto vale su palabra así es ya vimos que aguas porque el todas mías esta parte de tener del macho alfa y que también tú te estés comprometiendo nos va a hablar que energéticamente te va a debilitar y no nada más te estoy hablando en cuestiones del amor el amor que es donde se crea realmente incluso puedes tener enormes pérdidas económicas ¿cierto? pero a final de cuentas energéticamente yo siempre se los digo no estoy para que me crean estoy para que lo conozcan y en ustedes decidan hacer ese cambio y que obviamente si han llevado una vida así ¿por qué no se atreven a vivir solo con tu pareja? así de sencilla yo soy Padme Evidente tu amiga y consejera espiritual muchísimas gracias mi querido Martín George una vez más igualmente a todo el punto crítico a todos los que están observando muy buena tarde y totalmente agradecido claro que sí muchísimas gracias mi querida Milenio y Tania Flor de Loto y bueno ¿qué creen? no le cambie porque vamos a lo que me encanta el momento dulce de la radio para que le enseñen a decir por lo menos de una forma poética te quiero te amo con el poeta de la radio Miguel Ángel López y Bernal Namasté Bosquejo de un placer desmadejado eso fue para mí el dolor de ser la imagen de un amor desparramado y darme sin querer estaba yo escribiéndolo cuando una persona me dice en el cuarto piso del edificio donde yo trabajaba me dice ¿qué tanto hace usted aquí en el cuarto piso? y le contesté voy por los corredores buscando tu razón mi razón nuestra razón vago por las entrañas de tu estancia para beberme tus fracasos me traspaso en tus anhelos para verterlos en un pedazo de papel cualquiera te veo crecer en tanto pasa el tiempo arrebato sin que te duela lo bueno lo bueno que hay en ti y vivo sobre todas las cosas que contemplo vivo y soy en la plenitud del ser entre columnas de papeles llenas de vaciedad y espero entre números huecos entre envidias y celos entre malos y buenos espero mientras crezco en el conocimiento del amor y del saber pero sobre todo aguardo el momento de no volverme un estorbo sino ser parte importante de un pedazo de ti y espero entre números huecos entre envidias y celos entre malos y buenos espero mientras crezco en el conocimiento del amor y del saber pero sobre todo aguardo el momento de no volverme a sentir un estorbo sino una parte importante de un pedazo de ti